hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo cambia la ubicación de la descarga hay que ir a los tres puntitos de arriba a la derecha luego buscamos configuración seguidamente el apartado de descargas siempre con el botón izquierdo del ratón ya tenemos la opción de cambiar la ubicación aquí es cambiar botón izquierdo y ya seleccionamos nuestra carpeta preferida yo tenía la de música y ahora voy a escoger la de descargas seleccionada pinchamos sobre seleccionar carpeta ya lo tenemos esto es todo un saludo y buen día